¿Qué pasa, gente? Soy Borbeck, y aquí os traigo el primer episodio de la nueva serie de los lunes, Vigil The Longest Night. Un Metroidvania, vamos a decir, que salió hace un par de semanitas, si no me equivoco. Lo han recomendado mucho, por lo visto está muy bien, pero he de avisar ya, está muy inspirado por Salt and Sanctuary, que a su vez es básicamente Dark Souls en 2D, si lo conocéis. Este juego está un paso más alejado de Dark Souls, podemos decir, que es Salt and Sanctuary, que es básicamente una adaptación, pero a cambio tenemos un aspecto visual un poco menos feo que Salt and Sanctuary. Lamentablemente lo que no tenemos es español, aunque supongo que siempre podemos jugar en portugués brasileiro. ¿Chao? Bueno, veis que aquí la dificultad parece fácil, pero al crear la partida, al iniciar la partida, tendremos que elegir la dificultad, así que esto no importa, no sé si lo podremos cambiar durante la partida y por eso está ahí o qué. He jugado un poquillo al juego y, bueno, iré contando alguna cosilla según vamos dándole. ¡Gracias! 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 El juego contiene búhos y los búhos, de hecho, las estatuas de los búhos son los puntos de guardado del juego, lo cual me alegra mucho. Vale, eso ha sido toda nuestra intro. Y aquí tenemos a nuestro personaje y, como veis, siempre vamos a jugar a esta chica. Eso ya es una diferencia para empezar. Podemos rodar, podemos ir para atrás, pulsando R2. Si nos estamos moviendo en la dirección, rodamos, podemos saltar, podemos pegar. Y no tenemos un ataque fuerte inicialmente, pero si pulsamos Start podemos ver que tenemos un sistema de skills. Sistema de skills con cuatro armas, espada, hacha, dos espadas o dos hojas que son dagas, generalmente lo que pones, entiendo. Arco y dotes generales, vamos a decir, que son mejorar tu vida máxima, la velocidad de regeneración de energía, por ejemplo. O cosas bastante útiles, ¿vale? El hecho de que siempre juguemos a un mismo personaje, obviamente con todas las habilidades que hay, entiendo que hay... Bueno, que es improbable que tengamos todos los stats subidos, aunque no sé hasta qué punto nos vamos a tener que centrar en uno solo. Supongo que podemos farmear técnicamente, porque cada vez que guardas la partida respawnían los enemigos, como en otros juegos populares. Pero, por ejemplo, en este, si te matan, pierdes todo el progreso desde el punto de guardado, ¿vale? No caen tus almas al suelo ni nada así, simplemente es como si no hubiese pasado nada después del punto de guardado. Es un guardado más clásico, ¿vale? Si has abierto un atajo y te mueres, pues tienes que volver a abrir el atajo. No sé si habrá atajos, de hecho, me imagino que sí. Sí, sí, hay alguno, de hecho, ya estoy pensando. Hay alguno en esta misma primera zona, tenemos alguna. Bueno, inicialmente solo tenemos, si miramos, solo tenemos nuestra espada, espada del vigilante. Ya veis, estos menús son muy del estilo. Arriba, aquí tenemos la experiencia, 0 de 100 para nivel 2 y 0 dineritos. Y por lo visto esta la podemos vender por 200 monedas. Y tenemos nuestra armadura, no muy para allá. Podemos ver sus stats. Y como veis, tenemos un valor de poise que creo que, bueno, no sé muy bien cómo se aplica en el juego. No sé si en este juego, ¿vale? Cuando estás pegando, vamos a ver si me puedo cansar. Si martillas mucho, ¿vale? Como veréis, gasto, tenemos bastante energía, pero luego te quedas... Bueno, te quedas bastante... Te quedas ahí con eso en amarillo, con esas flechas que salen para abajo. Y si no me equivoco, si te pegan ahí te quedas... Stalker. ¿Vale? Te quedas aturdido. ¿Qué más tenemos? Tenemos un inventario de objetos. ¿Vale? Como veis, ahí abajo sale... Si pulsamos arriba siempre nos vamos a curar, pero si tenemos... Básicamente, aquí tenemos para rotar con algún botón. Reuno. Vale, eso es. Y claro, como solo tengo un objeto, pues es eso. Podemos llevar tres armas equipadas, pero solo tengo una. Y me habéis visto hacer esto. Distintas armas... O, bueno, distintas armas. Cada arma tiene su... Por así decirlo, su... Cosa principal, ¿vale? La espada es la única que puede bloquear. El hacha hace más daño, básicamente. Pero es más lento. No sé si puede bloquear. Y las dos espadas te hacen hacer ahí unos combos muy espectaculares. El arco, no hay puta idea. Al menos eso es con lo que es el L2. Vale, esta cosa. No he bloqueado en mi vida, en este juego. Solo he jugado 25 minutos, ¿vale? He jugado hasta llegar al primer pueblo. Y es ahí donde descubrí que se podía bloquear. Así que os podéis hacer una idea. Vale. Finalmente has llegado, vigilante. Bueno, finalmente has llegado, vigilante. Todos los vigilantes deben volver para realizar la prueba, para que el ritual pueda terminar. ¿Quién eres tú? Bueno, nosotros nos llamamos Leila, por lo visto. Mi nombre ha sido borrado por el torrente de la historia. No importa. Ahora, céntrate en la prueba. Ahora es tu momento. Álzate. Y camina hacia la luz. Gracias por la útil información. Y como veis, nos dan la Oull's Feather. La pluma del búho. Que no tiene usos. Vale, vale 3.000 monedillos. Y es un volver al punto de guardado. Creo que sin perder nada. No estoy seguro de si pierdes algo o no pierdes nada. O si simplemente vuelves atrás. Vale, una pasta. Si simplemente vuelves atrás. No sé, no le he llegado a usar antes. Igual debería haberlo usado antes de empezar a grabar. Vale. Y bueno, aquí si vamos a pulsar. Me acabo de curar. Iba a decir. Si vamos pulsando arriba. Vamos viendo los controles. Y digo. Porque no puedo pulsar arriba aquí. Y digo. Ay, claro. Sería arriba en el. En el. En el pad digital. Pero no. Arriba en el pad digital es usar. El objeto rápido. Eh. Así que guay. Bien. Pues mira. Podemos aprovechar. Ponemos esto. Y vemos que es lo que pasa cuando lo usamos. Nada. Nada. Bueno, esto es una trampa. Tenemos que pasar por encima para que nos haga daño. Aquí tenemos la primera estatua. Como veis, nos podemos agarrar a los bordes. Si simplemente saltas, no te agarras. Tienes que. Moverte contra la pared. Vale. Y. Bueno. Tenemos teleports. Pero no tenemos sitios a los que teleportarnos. Por eso hemos encontrado este. Tenemos un almacén de cosas. Donde dejar nuestro inventario rebosante. Porque me imagino que tendremos límites. Y tendremos varios sets de armaduras y demás. Si no querremos llevar todo. Y podemos guardar la partida. Y como veis ahí. Pues había jugado un poco más. 15 minutos, de hecho. Pero igual he muerto un par de veces. No lo sé. Vamos a guardar. Y. Podemos investigar. Y bueno. Vale. Aquí. Vale. Si usamos la pluma. Volvemos al punto de guardado. Sin perder el progreso. Pero claro. Tenemos una cosa que cuando guardamos. Tenemos que volver a hacer todo. Vale. Así que. No sé. Supongo que puedes tomar un camino. Un camino opcional. Usar la pluma. Guardar. Y entonces tomar el camino principal. Eso es razonable. Ya veremos. Y ese Fletchling's Blood Soul. Eso. Lo que hace. Es que podemos guardar en cualquier sitio. Pero se gastan. Y bueno. Aquí tenemos las formas de esquivar. Con estos. Estos vídeos. A dos FPS. No tienes que evitar. La colisión. Vale. O sea. Te puede pegar un arma. Mientras estás haciendo esto. Y no te da. Vale. Eso es. Dodge. Pero tienes. Si quieres tener buen timing. Lo veremos con el. Bueno. Lo veremos pronto. No voy a decir nada más. Aquí tenemos nuestros primeros enemigos. Unas raticas. Como veis. Nos dan el dinero automáticamente. En este juego. No hay almas que. Humanidad. O cosas así. Pero bueno. Te dan dinero directamente. Y aquí tenemos el primer enemigo. Que nos puede reventar. Si nos da dos hostias. Nos mata. Vale. Veis. Ahí le he hecho una esquiva. Y realmente. Me habría dado. Vale. Tenemos aquí nuestro primer level up. Me habría dado. Pero simplemente. Mientras estás en la animación de esquivar. No te dan. Lo mismo que estuviera haciendo esto. Vale. Y. Tenía un montón de dinerico. Y. Bueno. Los cofres y eso. Obviamente. Si se quedan. Si guardamos solo la partida. Ya se va a quedar como está. Y tenemos nuestro primer skill. Podemos ponernos. Como veis. Algunas skills tienen varios puntos. Podemos ver lo que hacen todas. Armas todavía. No estoy seguro. De cuál voy a querer. Pero probablemente sea la espada. Parece que. Es la más equilibrada de todas. No sé. No sé. Si el arco. Por ejemplo. Será un engorro. No sé si tienes que llevar. Dar cuenta de cuántas fechas tienes o no. No sé. Lo que voy a ponerme ahora. Va a ser un 5% de vida extra. Porque esto nos va a dar. Velocidad de regeneración. Y. Estas cosas. Te pongo aquí arriba. Que. Tienen pinta de que son súper útiles. Todas. Relacionadas con la energía. No sé si. Claro. Igual. Si me lo pongo ahora. Desde el principio. Pues. Luego no notamos. No notamos. Su necesidad. Pero. A mí siempre me gusta tener. Estamina para hacer cosas. Porque. Gasto. Muchos movimientos inútiles. Vale. Igual me pongo a rodar así. Y entonces gasto la mitad de mi barra de energía. Y movidas así. Y. Y es un desastre. ¡Ugh! Vale. Vamos a guardar con. Después de haber matado a ese. Porque. Es posible que me muera después. Vale. Y. Así. Pues. Pues bueno. Pues. Pues. Pues no tengo que volver a subir ahí arriba. Voy a enseñaros como se esquiva. Y ya está. Pero como veis. Las raticas. Aquí vuelven a estar. Eso sí. Vuelven a dar experiencia. Pero. Eh. Obviamente. A ver. Obviamente. Si miramos aquí. En el equipo. Eh. No dan mucha experiencia. Veis. El segundo nivel son. 140 puntos. Uy. Quería. Hacer esto. Vamos a hacer movidas así. Un poco raras. Vale. Pero que funcionan. Y como veis ahí. Le hemos. Le hemos roto el poise. Vale. Y le hemos podido. Aturdir. Los enemigos también se aturden. Y como veis son 20px. Técnicamente. Yo supongo que podría farmear esta rata hasta el fin de los tiempos. Y salir de aquí a nivel infinito. Pero. ¿Qué sentido tendría eso? Bueno. Esto nos dice que podemos. Bajar. Esto nos dice que podemos usar escaleras. Y que podemos. Eh. Si estamos pulsando arriba. Podemos agarrarnos a la escalera. Mientras. Estamos en el aire. No tiene. No tiene más. Y que si estamos aquí y saltamos. Pues podemos subir. Las animaciones. Hombre. Ya veis. Usa un sistema de estos. Como de. De huesos y demás. No. No es una animación hecha a mano. Obviamente. Pero. Es. Es. Bastante elegante. El resultado. Al. Tiene un momento al principio. En el que todo se desliza un poco. Pero el cerebro enseguida se adapta. Y bueno. Aquí tenemos que tener cuidado. Que tenemos. Raticas de estas. Listas para. Atacarnos. Tenemos. Unas pociones de curación. Y vale. Ahí. No sé si habéis visto. Pero ha pasado. Algo curioso. Vale. Aquí. Si pulsas arriba. Mientras caminas. Vas por el camino de arriba. Si pulsas abajo. Vas por el camino de abajo. Eso es un ataque. Solo. Solo. O sea. Se ve. Donde atacan. Los enemigos. Vale. Y cuando están atacando. Y solo el momento. En el que están. Haciendo daño. Te hace daño. Puedes chocar contra los enemigos. Sin problema. Vale. ¿Qué más tenemos? Curarnos más. Con una poción de curación. Pero ya veis. Podemos mejorarlo. Hasta un 15%. En el siguiente nivel. Nos subiría un 5% de vida extra. Pero lo que quiero es esto. Es. Recuperar más rápido. Y esto. Nos abre. Aquí la posibilidad. De reducir el periodo. De estar exhaustos. Y podemos reducirlo. Hasta un 40%. Con dos puntos. Y. Bueno. Estar exhaustos. También nos baja. El daño. Que hacemos. Este. No sé si es tan útil. Creo que es mejor. No estar exhaustos. Y no luchar exhaustos. Pero. No sé. Si habrá algún boss. O alguna cosa. En la que eso se relevante. O alguna zona. O cosas así. No sé mucho. De las zonas del juego. Solo sé. Que. Mucha gente. Lo está recomendando. El juego. Así. Uy. Vale. Quería cerrar eso. Así que. Yo lo poco que he jugado. Me ha gustado. Pero ya veremos. Voy a morir mucho. Eso sí. Vale. Aquí nos lo explica. Cuando la barra se pone amarilla. Estás exhausto. Durante este periodo. Haces la mitad de daño. Y. Consumir energía. Bueno. Te. Te. O sea. Doblas el coste de energía. De hecho. Eso es. Ahí puedo enseñar lo de. Esto. Vamos a ver. Ahora estamos exhaustos. Y si llegamos hasta arriba. Hasta arriba ahora. Tenemos que parar. Y no puedo moverme. Y claro. Si te encuentras en esa situación. Pues es. O sea. Te revientan. Vale. Y aquí tenemos el primer boss. Que como veis. Ha hecho aquí. Un pequeño número. Con este. Voy a llevar. Si no os importa. De todas formas. Equipado. Una poción de curación. En lugar de. Un volver atrás. Bueno. Todas. Y aquí tenemos el primer boss. No es muy complicado. Pero tiene mucha vida. Muy bien. Muy bien. Estamos bien. Vale. A ver. Que viene. Vale. Joder. Quería evitarlo. Bueno. Como veis. Otra hostia de esas. Y me muero. Vale. Así que tenemos aquí un momento. Para curarnos. Por ejemplo. Vale. Eso cuenta como esquiva. Eso me habría podido pegar. Por estar demasiado cerca. A ver. No quiero rodar mucho. Vamos a recuperar un poco de energía. Vale. Eso. Fijaos. Hostia puta. El alcance de esos mordiscos. Me voy a curar otra vez. Al principio hay bastantes curas. Creo que más adelante. Las puedes comprar también. Así que técnicamente. Si las cosas me van muy mal. Podré farmear. Supongo. Y. Y ser una rata que se cura constantemente. Me cago en la puta. Bueno. A menos no me he llevado la super hostia. Me tengo que curar. Creo que no. Uh. Es un boss consideradamente más fácil que el primero de Saltan Sanctuary. Creo yo. Bueno. Aunque bueno. Supongo que los que se lo han jugado dirán. Nah tío. El primero es súper fácil. No sé si habéis visto que casi me muero ahí. No sé si habéis visto que casi me muero ahí. Casi me muero ahí también. Porque tengo los dedos un poco no muy finos. Muérete. Vale. Bueno. No os cura. No tendría que haber gastado esa última poción. Ha sido un derroche. Pero bueno. Ya hemos gastado una nada más. Empezar el juego. Así que. Y nada. Subimos de nivel. No ha sido una gran. No ha sido una gran partida. Vamos a decir. Tenemos reducir costes de. De cansancio. De. De energía. Y después de hacer un dodge. Con esto. Recuperamos un 30% de la estamina que hemos gastado. Que parece que está bastante gordo. Y solo quiero llegar hasta aquí. Y después de este punto probablemente. Ya. Decida empezar a poner algún puntito en espadas. Y estas cosas. Porque tiene pinta de que es. De que será. Será útil. E importante. Por cierto. A ver. Vale. Sí. Si me muevo. Simplemente se va. Hay un punto de guarda por aquí cerca. No importa. Vale. Esto nos dice cómo subir. Eres más fuerte de lo que esperábamos. Vigilante. ¿Nosotros? Guárdate tus preguntas. Y estate callada. Si quieres terminar con esta pesadilla. Debes completar la ceremonia. Para completar la ceremonia. Debes vencer. Al guardián de la puerta. Y cruzar. A través de la puerta Avernus. La puerta. La puerta. Sí. La puerta de los muertos. Mira hacia la luz. Deja que te guíe. Y se va. Vale. Y tenemos aquí unos cuervecicos. Y entramos en la siguiente zona. Vale. Vale. Esto nos explica cómo bajar. Escaladas que básicamente es ir caminando como suele dice Snake. Y con eso bajas. Aquí no podemos seguir. Vale. Tenemos estos pinchos. Pero. Por aquí no podemos seguir. Tenemos que ir por la parte de abajo. Me cago en la puta. Bueno. No hacen mucho daño por suerte. Pero. Pero ya veis. Y tenemos aquí una estatua que nos va a curar. Así que. No pasa nada. Nivel 4. Y aquí tenemos. Cuchillos lanzables. Y bueno. Esto nos explica cómo. Ponernos cosas. Aquí. Vale. Que tenemos. El punto de guardado. Que no voy a ponerme. Porque. Creo que no lo voy a hacer en medio de combate. Así que esto siempre. Podemos sacarlo. Cuando sea relevante. Y estos que. Bueno. Lo puedes tirar de lejos. Y les puteas. Y no sé. Que si como dé útil será. Igual es gracioso. Esta puerta. La podemos abrir desde el otro lado. Es el atajo que comentaba antes. Y aquí tenemos. A este pavo. Que si. Vas un poco dormido. Igual te comes la hostia. Vale. Aquí tenemos un pequeño secret. Vale. Espera. Espera. ¿Cómo es esto? Dice. Vale. Vale. La magia. Es que esto no lo he llegado a hacer. Pero por lo visto tenemos conjuros. Que podemos equipar. Como. No aquí. Por cierto. Aquí creo que tengo algo. No. No tengo nada. Más adelante. Aquí. En arcane. Vale. La pluma del búho. Por ejemplo. Sirve. Pero. O sea. Supongo que esto se cuenta. Cuenta como conjuro. Pero bueno. Gasta maná. Vamos a probar. Vale. Si uso esto. Así. What? No es así. Vale. Arriba es curar siempre. Me cago en la leche. Vale. Tiene maná. Y tiene cosas. Y volvemos aquí. Y podemos salvar. Y tiene. Tiene cooldown. Y esas mierdas. Vale. Entonces. Entonces esto ha sido un. Un desastre. Dame un segundo. Voy a recargar ese. Este es el auto. No es lo que quiero. Es este. Vamos a recargarlo. No quiero gastar esa poción. Porque. Vale. No lo tenía claro. Seguramente me lo ponía. Vale. Pero. Ah mira. Está todavía consumido. Qué curioso. Vale. Entonces tener la poción aquí. Solo sirve para ver cuántas tenemos. Realmente. Vale. Bueno. Hay cosas que no sé todavía del juego. Vale. Pero. Sí. Probablemente si hubiese leído bien lo que ponía. En algún sitio. Pero aquí. No. Aquí no dice cómo usarlos. Vale. Cuidado otra vez con este fulano. Eres muy ágil en este juego. Eso sí. Vale. No. No es. No es complicado. Evitar. Las hostias. Así que. Si fallo. Seré yo. Vale. Esto tampoco te dice exactamente con qué botón se usa. Pero vale. No sé por qué he pensado que era arriba. Pero arriba es solo curar. Vale. Bueno. Sí. Sé por qué pensaba. Porque. Creía que. No sé. Tienes que hacerte el timing. Eso sí. Vale. Porque. Si salgas demasiado pronto. Ahí te llevas la hostia. Vale. Esto es adorno. No sé si podríamos hacer ese salto. Probablemente no. No saltamos tanto. La cámara está un poco apartada. Vale. Así que parece que estoy cerca. No estamos tan cerca. Y. Vale. Podemos bajar aquí. Si no me equivoco. Por aquí tenemos. Ah. Tenemos ahí otro enemigo. De hecho. ¿Puedo subir aquí? Sí. Pero no sé si hay algo más para los costados. ¿Veis que? Puedes. Puedes subir a mitad de una plataforma. ¿Vale? También. O sea. No tienes que subir justo desde el borde. Eso solo para las. O sea. No para las plataformas. Sino para. Pues un. Un. ¿Cómo se dice? Una de estas cosas. De los. Precipicio. Por ejemplo. ¿Vale? Vale. Tenemos ahí al enemigo. Vamos a ver qué es lo que pasa si le tiro a uno de estos. Nada. Que sufre un poco de daño y se molesta. Pero poco más. No sé ni cómo lo esquiva así. Pero. Vale. Un reborde de estos me refería. Si veis. Desde aquí. Se ve ahí arriba a la izquierda que hay algo. Y es. Sí. Eso me pasó la otra vez también. Te puedes caer por el otro lado. Pero aquí tenemos. Una Small. Shimmerstone. Y diréis. ¿Qué es una Small Shimmerstone? Pues. Es un objeto de inventario. Que. Nos convierte un arma en más tres. Entiendo que no es permanente ni nada. Pero. No podemos simplemente. Usarla. Así que. Imagino que tendremos que hablar con el herrero o algo de eso. Seguida iremos a un pueblo y hay un montón de gente con la que hablar. Y hasta ahí es donde he jugado. ¿Qué? Vale. Estas. Parecen. Una chorrada. Pero llegan muy lejos. Y tenemos otro nivel. Los primeros niveles se suben muy rápido. Vale. Quería. Lo que decía. Esa de ahí arriba a la derecha. De restaurar bastante evasión. Y luego como veis esto nos sube. Cuanto menos vida tenemos más poids tenemos. No sé si. No sé cuánto se notará. Con esos porcentajes. Vale. Este lo que tiene es que. Tiene ese ataque. Y luego tiene el salto. Y ambos son ajerosos. O sea. A ver si hace el salto primero. Ha hecho el salto. Después de hacer el salto suele hacer eso. Y llega. Llega mucho más de lo que parece. Y aquí tenemos. Ah mira. Se lo podemos vender a. A los mercaderes. Eso no me salió. Eso debe ser un drop random. Vale. Ahí por ejemplo. Hostia. Ahí por ejemplo. No he esquivado. Y ya habéis visto el daño que hacen. Vale. O sea. No es. No es. No es daño de Chichinago precisamente. Vale. Por aquí. Sé que hay algún secret. Vamos a decir. Siendo un poco generosos con la palabra. No sé si esto de aquí es. Pero ahora veremos. Esto no me acuerdo que era. Ah bueno. Esto nos dice cómo agarrarnos a cosas. Sí. Ahí está. Pero tengo que dejarme caer desde más arriba. Bueno. Aquí también podemos venir. Pero aquí no hay nada. Que yo sepa. Que yo pueda ver. No voy a curarme. A pesar de que esté a una. Bueno. Estoy a algo más de una hostia de morir. Porque por ejemplo este. Podemos hacerle lo siguiente. Creo que es muy improbable que. No quería subir. Creo que es muy improbable que nos pegue. Desde donde está. Creo que nos podría dar. De todas formas. Creo que la colisión de ese ataque. Es suficiente para hacernos daño. Pero ya veis que. No tiene mucho más. Vale. Vamos a ver si caemos aquí. No sabía que había daño por caída. Bueno. Bueno. Habéis visto dónde quería llegar. ¿Cómo coño llegaré entonces? Si no es así. Oye. Había aquí unos cuchillos. Ah no. Los cuchillos ya los tengo. Vale. Bueno. Pues supongo que tendré que subir un poco más. Ahí veis. Por ejemplo. He hecho la esquiva demasiado rápido. Y. Y no tienes. O sea. No te da tanto tiempo. Para. Esto no se puede romper o algo. No te da tanto tiempo gratis esquivar. No sé si habrá alguna mejora. Y no la he visto. Pero fue la primera vez que morí. Fue pegándome con uno de estos. Que. Bueno. Me he ido dos veces. Y la segunda estaba de más aturdido. Así que. Fue. El primero. Vaya. De. Voy a venir aquí primero. El del cofre. Vale. Vale. Vamos a hacer la subida otra vez. Porque. Eh. Lo perdemos todo. Como digo. O sea. Perdemos también esto. Confirmo. Tengo que aprender a cerrar ese menú. Más. Lamentablemente esta vez no creo que me lleve. El limo. Porque os digo que. Que parece que es un drop random. ¿Veis? No me ha dado. Supongo que también podemos ponernos por detrás. Pero ya veis que. Una cosa que no tienes es. Ataques por la espalda. Ni nada así. No hay. No hay backstab. Al menos con este arma. También he mirado todas las habilidades detenidamente. ¿Vale? Es posible que alguna sea. Pues eso. Igual con las dagas. Haces más daño si pegas. Por la espalda. Supongo que este salto se puede hacer desde aquí. Sin ir más arriba. Y simplemente lo apuro. ¿No? Lo que es que desde ahí no hay daño de caída. ¿Vale? Así que asumía que. Bueno. Pues. Tampoco lo habría desde más arriba. ¿Desde dónde he saltado antes? ¿No he saltado desde ahí? No. Creo que he saltado desde ahí arriba. Vamos a ver. Vale. Ahí he tenido justo un poco de daño de caída. Un casco sucio. Ah. Igual es de un acuesto o algo. Ah. Lo que sí tenemos es. Esto. Que no sé de dónde cojones sale. No sé de dónde lo he cogido. Pero nos da 15 puntos de estamina gratis. No es ese objeto. Creo. Y ahora tenemos una nota aquí. Vale. Bueno. Tenemos que hacer esto. Y. Hemos encontrado un casco sucio. Ah. Creo que ya sé de quién es. Hay un personaje que. Que lleva el casco. Que lleva un casco que no es suyo. Me he quitado el arma. Tiene estar en puño. No lo sabía. No había hecho la prueba. No tiene sentido. Lo que no hay tampoco es durabilidad de las armas que haya visto. Bueno. No sé. Igual. No. No tienen durabilidad por suerte. Pues si solo saltas. No te agarras. Vale. Así que es realmente fácil. Hacerlo sin provocar una desgracia. Como casi provocó antes. Vale. Esto era el otro lado. Que habíamos visto antes. Ah. Creía que iba a atacar. Y aquí tenemos. Unas pociones de curación. Y esto. Vale. Aquí nos dicen. Lo que hacen las. Las distintas armas con el botón extra este. Es con la espada. Podemos bloquear y absorber daño. Y. Cuanto más block absorption tenemos. Más. Más daño bloqueamos. Más porcentaje supongo. Lo cual. No sé. Hasta qué punto. Quieres bloquear. Si no tienes eso subido. Porque. Imagínate. Cobrarás casi todo el daño. Pero bueno. Igual hay mejores armas para eso. Más adelante o lo que sea. Si subes de nivel. Tienes parry. Y tienes movimientos de ejecución. Si hay alguien aturdido. Creo que los puedes reventar. Por ejemplo. Y cosas así. Con el hacha. Mantienes pulsado el especial ese. Y haces. Cargas el ataque. Y hace un montón de daño. Pero claro. Tiene que estar el enemigo súper vendido también. Con. Con las dos dagas. Podemos hacer. Una vez digamos. Comet Strike. Que es una habilidad. Podemos hacer un crítico. Que rompe defensas. Y. Y nada. Con el arco podemos cambiar de flechas. Era tan. Tan anodino. Que lo había olvidado. Pero de Comet Strike. También lo había olvidado. No recordaba exactamente que era así. Pero bueno. Este sitio. Si veis. Es la puerta de antes. Así que lo primero que vamos a hacer aquí. Bueno. Primero vamos a mirar esto. Tenemos un cofre. Con. Dos dagas. Que podemos poner como nuestra segunda arma. Como veis. Tiene mucho menos ataque. Vale. Esto tiene más 40 de block absorption. Esto no tiene. No absorbe. Vale. Hace menos daño de poise. Y menos daño de ataque. Así que en principio dices. Joder. Pues. Pues vaya mierda. Pero claro. La movida de estas que son muy rápidas. Y casi no cuestan. No cuestan energía. De hecho. Fijaos que puedes pegar dos veces en el aire. Aún así. No parecen muy finas. Vale. Y no tengo. No tengo nada que hacer con esta. Puedo hacer así. Pero no sé si eso cuenta como bloqueo o qué. Vale. Tomar prestado está bien. Pero. Por favor. Asegúrate de que. De que lo devuelves. No puedo encontrar mi copia de. Del nuevo. Dis. D-Dick. 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 Volumen 3. Esto nos dice cómo cambiar de armas. Podemos cambiar rápido. O podemos mantener. No. No podemos mantener. Solo podemos llevar tres armas equipadas. Creo. Y cuando tenemos el arco podemos cambiar el tipo de flecha. Y como ve ahí pone infinito. Así que me imagino que la flecha base es infinita. Que no me había fijado antes. Este es un té especial. Que Bruna hizo para mí. No es para ti Steve. Ni siquiera lo toques. Lo más grande. Mezcla. Personal de Steve. Los ladrones serán encontrados y matados. Y nos hemos llevado. Una sidra. Que. Hace que subamos la. Que recuperemos energía más rápido. De alguna forma he acabado con menos. Menos pociones. De las que tenía. En la otra partida. Sin saber lo que estaba haciendo. Creo que básicamente porque. El bus. Me ha salido un poco peor. En la otra me mató varias veces. Pero la última. No me tocó. O sea. En la que al fin me lo pase. Y no me tocó. Así que. Pues guay. Pero. No voy a llevar esto. Voy a llevar la espada. Ah. He roto la caja. Vale. Aquí hay unos guardias. Y uno diría. Hostia. Que chungos. Pero no. Son guardias buenos. Somos. Hay gente normal. En este mundo. Más o menos. Y esto es el otro lado. Donde. Tenemos otro punto de guardado. De esos portátiles. Y nada más. Está lleno de pequeños. Secrets. Así. Bueno. Secrets. Cosas escondidas. No sé. Como que se llama. Vale. Vamos con este. No sigas. Lo dice Randall. Los. Los de fuera. No pueden. No pueden. Cruzar de aquí. Espera. Casi no te reconozco. Has cambiado tanto. Daisy. Me envió una carta. Parecía que me necesitaba. Has elegido un. Un momento terrible. Para. Para regresar. Tangerine. Está histérica. Y los monstruos. Han. Estado. Asaltando la ciudad. Por semanas. Y Turán. Que será el de detrás. Entiendo. Nos cuenta. Esa loca. Tangerine. Esa vieja. Loca. Tangerine. ¿Cuántas veces. Ha huido Bruna. ¿Cuántas veces. ¿Cuántas veces. Ha salido corriendo Bruna. Supongo. Creo que ya vamos. Por los. Dígitos dobles. No sea. Es cruel. Bruna. Ha pasado. Mucho tiempo. O sea. Se ha. Llega mucho tiempo. Fuera esta vez. Eso es lo que he dicho. Simplemente. Ve a. Ve a casa. Y. Y habla con tu hermana. ¿Vale? Va. Va a estar encantada de verte. Supongo que nuestra hermana es Daisy. No he llegado a hablar con ella. Pero bueno. Aquí entramos y. Nos encontramos con algunas cositas. Esto es el pueblo. Y tenemos aquí a Tangerine. Mi Bruna. Bruna. Mi Bruna se ha ido. Capitán. Tengo que ver al capitán. He buscado en todas partes. Pero todo lo que he encontrado. Es una mancha de sangre. Junto a la. Catarata. Oh diosa. Y el vice capitán. Cálmate. Por favor. Mi. Mi hijita. Mi Bruna se ha ido. Y este no sé. Será uno de los de detrás supongo. Bruna. Bruna. No está otra vez. ¿Podría ser ese monstruo? No. No puede ser. Ni siquiera un. Esto no tiene sentido. Ni siquiera un perrito podría colarse. No sé por qué un perrito. Justo. Sería algo que sí podría colarse. En otras circunstancias. Una vez el capitán. Cierra las puertas. Un monstruo nunca podría haber entrado. Entonces. Puede. Que esté con Graham. ¿Recuerdas en el día de Shimmerless? Bueno. El día. Shimmerless. El día sin brillo. Del año pasado. Hubo un incidente similar. Ah. No permitiré que. Que. Diga esas cosas de mi hija. O no te atrevas a decir esas cosas de mi hija. Graham. Le hizo esto. Ese pagano. Mentiroso. Suficiente. Nunca has aceptado. A Graham. Pero incluso. Incluso un guardia. Ni siquiera un guardia. Vale. Más bien. Podría. Dejar salir a Bruna. Una vez se cierra la puerta. Prometo que continuaremos la búsqueda. Pero por favor vuelve a casa. Si Bruna vuelve. Deberías estar allí. Oh. Mi pequeña. ¿Dónde estás? Sí. Sí. Tengo que ir a casa. Por si viene de vuelta. Bueno. Supongo que tenemos que buscarla. Y tenemos aquí al vice hostias este. Que podemos hablar con él. Has vuelto en mal momento. Maye. El pueblo. Está en caos. ¿Hay algo que puedo hacer para ayudar? ¿Pareces diferente? El entrenamiento de vigilante. Te ha. Te ha cambiado un montón. Vigilante. Realmente. No sé si traducirlo como vigilante. Es muy elegante. Pero bueno. Es. Supongo que suena más esotérico en inglés. Si. Realmente. Quieres ayudar. Podrías. Deshacerte de la. Masiva bestia. Que ha estado acechando el pueblo. Han mucho. Ha caído muchos guardias. Ya. Contra ella. Te refieres a esa cosa que he matado. Básicamente. Le decimos. ¿Qué? ¿Tú sola? Sí. Yo sola. ¿No me crees? Perdón. Solo estoy impresionado. Estos son maravillosas noticias. No puedo creerme. No puedo creer la fuerza de los vigilantes. Tendré que llamar de vuelta a nuestros scouts. ¿Puedes enviarle este mensaje al capitán por mí? Está esperando mi respuesta en el outpost. En el puesto de guardia. Encontrarás arriba. Vale. El outpost es esto de aquí. Ahí. Como veis aquí tenemos cosas. Tenemos la tienda de Idonea. Tenemos. Cosas. Vamos a hablar con gente. Y tenemos el pueblecico. Pero lo que vamos a hacer va a ser. El primero a hablar con los guardias. Que estamos aquí al lado. Y tenemos unas cuantas cosas que mangar. En este sitio. Vamos a pasar de este por el momento. Ah. Creo que no podemos entrar. Solo los guardias pueden entrar ahí. De hecho. No es que. No es que estuviera muy bien protegido antes. O sea. Hay algunos objetos personales. Y llaves para. Los pocos. Edificios públicos del pueblo. No hay nada. De valor ahí. ¡Ugh! El capitán. No tendría a nadie aquí vigilando. Si no fuera por Steve. Que. Es un. Tiene la mano muy larga. ¿Por qué no lo echáis? No entiendes. Una vez te conviertes en guardia. Eres guardia hasta la muerte. Como los vigilantes. Vale. Lo que sí. Ah, no. Aquí no. Es ese más arriba. Vamos a hablar con él. No puedo dejarte entrar. Sin el permiso del capitán. Bueno. Supongo que en algún momento lo conseguiremos. Tenemos este pavo. Vale. Vamos a hablar con él. ¿Dónde está mi casco? Vale. Tenemos su casco. Creo. Este es Steve. El de la mano larga. ¿Cuánto bebí la última noche? ¿Tu casco? El que tienes en la cabeza. No. Este es el casco de Graham. No lo robé. Solo lo tomé prestado un rato. Así que lo robaste. Wow, 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 wow. Vigila tus palabras. ¿No sabes quién soy? Soy el guardia de la puerta de Malle. Cualquiera que quiere cruzar la puerta necesita mi permiso primero. Muy bien, pero aún así lo robaste. Mira, ¿por qué no me ayudas a encontrar mi casco si tanto problema tienes con ello? Y entonces puedo devolvérselo a Graham. Este. Pues suerte, ya lo tenemos. ¿Es este tu casco? Oh, mi casco. Genial. Esto es para ti, como recompensa. Y aquí tienes. De mi propia preciosa colección. Disfruta. ¿Las cartas de Durán? ¿Ha robado unas cartas? Tu última carta dijo que los guardias solían tener que pasar cinco pruebas para cualificarse como guardias de la puerta. ¿Dónde le diste eso? Es hilarante. El guardia de la puerta es de hecho un nombre simbólico. Guardia significa defensor. Sí, pero nadie sabe lo que representa la puerta. Claro. Claro, Gateguards. Entiendo. Supongo que es la puerta esa, la puerta Avernum o como se llame esa que tenemos que ir a visitar. ¿A qué se refiere a eso como Gateguards? Es un título ancestral y la gente ya no sabe de qué cojones están hablando. Y simplemente se piensa que es la puerta de la ciudad. Sobre las referencias. Difícil elegir una. La batalla de Dick Bookshare, otra vez. Y Lindville y la crónica de Lindville. Estos son dos. ¿Quieres que nos encontremos? Yo me encantaría, por supuesto. Pero no hay nada que hacer aquí. Salvo leer viejos libros. He llevado un mes. Es un mes de viaje. No quieres volver aquí. Estas son las cartas del tal Durán ese. Está hablando con una tal Isa, pero vamos a venir aquí porque tenemos cinco cócteles molotov. Joseph. He venido a la reciente actividad de monstruos. El capitán ha cerrado las puertas del pueblo. Pero esa regla solo se aplica a la gente normal. Algunas personas dicen que... Debe ser un monstruo el que se ha llevado a Bruna. Algunas personas dicen que Graham puede estar involucrado. Yo también lo haría, supongo. No sé. Si tuviera una madre como Tangerine. Ahora sí. Bromas aparte. No puedo quitarme la sensación de que algo está mal. Nadie vio a Bruna salir con él. Y Graham siempre ha hecho lo correcto. Realmente no tiene sentido. Vale. Entonces, la gente está culpando a Graham. Simplemente porque es un pagano o algo así. Aquí creo que hay algo más. 20 flechas de hierro. Que entiendo que son mejores que las que podemos disparar normal con el arco. Y aquí tenemos a Carl. Con quien teníamos que hablar. Diosa, eres tú. ¿Hace cuánto tiempo ha pasado? ¿Has vuelto por el día sin brillo? El vicecapitán quería que... El vicecapitán que no tiene nombre. Se llama vicecapitán, seguramente. Quería que te informara de que el monstruo que había fuera de las puertas de la ciudad ha sido... Bueno, que me he encargado de él, básicamente. Esas son las mejores noticias que hemos tenido en mucho tiempo. Asumo que lo hiciste tú, ¿verdad? Si mis guardias tuvieran la mitad de tu fuerza, habríamos encontrado a Bruna hace un montón de días. Todo el mundo está preocupado por Bruna, aparentemente. ¿Qué quieres que le pasó? La respuesta obvia es que Graham ayudó a Bruna a escapar de su madre sobreprotectora. Pero algo no parece correcto ahí. ¿No podría ser simplemente un monstruo de... O sea, un monstruo, un ataque de monstruos? Daisy mencionó que había más por aquí, últimamente. Que habían resurgido en su carta. Es uno de los motivos por los que estoy aquí. Tangerine insiste en que vio marcas de sangre cerca de la cascada. Y la actividad de los monstruos en esa zona ha sido bastante alta, recientemente. Espero que te equivoques. Ya me encargo. Daisy me pidió que viniera y ayudarse. Así que mi intención es hacerlo. Estupendo. Te dejo ambos casos, entonces. Por cierto, toma esto. La forjamos para defender... O sea, para defender. Para vencer a esa bestia. Pero ya que lo has hecho, debería ser tuyo. Y nos da una alabarda, que es nuestro primer hacha. Que tiene el doble de daño que nuestra espada. Y una barbaridad de Poise Damage. Pero... A ver, me pregunto si podemos hacer el ataque cargado. Sí. Ah, pero tengo que soltarlo, supongo. No costa mucho maná, pero es muy lento. Porque el tiempo está yendo normal. Pero... Flash. Flash. He visto... A ver. Antes he hecho un ataque distinto. Por cierto, no podemos pegar a los NPCs. Podría que hubiera hecho... Igual simplemente he hecho esto. Oye, no es tan lento el hacha. Igual... Saltar no te cuesta energía. Así que... Lo que sí tienes es que te vende bastante. Porque no puedes... Vale. Voy a atacar. Y nada más atacar, voy a hacer el saltito para atrás. Para que veáis lo vendido que te quedas. Vale. Parece poco, pero ese tiempo... Te da tiempo a cobrar bien. Básicamente tiene que estar el hacha de atrás. A ver, con el segundo ataque. Eh, no sé. No sé. Lo probaré un rato. Desde luego hace más daño que nuestra espada, así que... Y siempre podemos hacer este sin cargar del todo. Vale. Vale. No hay nadie más aquí, entonces podemos salir. Tenemos la tienda. Con un punto de guardado. Que voy a tomar, porque hace un rato largo. Hace 14 minutos que no guardo. Y podemos hablar con Idonea. Ey. Es esta, la famosa vigilante. Soy Idonea. Y estoy aquí para ayudar. Por un poco de dinero. Puedo ofrecerte una... Asistencia. Ayuda. Tremenda. Más que asistencia, que es un poco... No suena bien. Unas pocas monedas para extender la vida de... Para que una extienda la vida de la otra. Eh... Vale. Y estas son las cosas que no... No es lo que tenemos nosotros. Y no tengo el limo. Una pena. Pero, ¿cuánto nos cuesta una poción? 15 moneditas solo. Solo. Ah. Ah, pero podemos tener hasta 10 máximo. Bueno. Supongo que podemos comprar 9. De estos podemos tener 15. De estos podemos tener 9. La dinamita. Y de estos podemos tener 10. Vale. Pues no es muy caro comprar pociones de curación. Porque, no sé. O sea, incluso matar... Un puñado de ratas te da para una poción de curación. ¿Sabes? Siempre... He tenido curiosidad sobre los vigilantes. Quizás, eh... Podrías contarme cosas alguna vez. Ah, vale. No puedo contarle cosas simplemente hablando con ella. Vale. No sé. Queremos hablar con la gente. Es cierto que Bruna no está. Pero las acusaciones de Tangerine no ayudan a nadie. Bueno, igual abrogamos un poco de esto. Siempre pensé que Bruna era como su madre. Nada en su vida excepto la diosa y sus rituales. Pero en el día sin brillo del último año, los humanos... Bueno, puntos pensivos. Se fue. Sabemos que se fue. Los humanos pueden ser criaturas... Nunca pensé que es lo que significa Disappointed. Es una de esas palabras que... Es que... Cuando dices... No estoy enfadado. Decepcionado. Pueden ser criaturas decepcionantes. Podemos fingir cualquier cosa. Incluso la fe. Quizás Tangerine es la única creyente real aquí. Vale. Nos van a contar cosas un poco de la historia de estos. Seguido sobre la bestia que ha estado... Seguido acerca de la bestia que ha estado por ahí fuera. Más grande que... He oído que es más alta que tres hombres. Bla, bla, bla. Vale. Bueno, no os preocupéis por eso. Y tenemos aquí el Smithy. Que podemos usar para mejorar nuestras armas. Y tenemos un punto de guardado también. Interesante. Supongo que es para... Madre mía, la pose. Supongo que es para... Usar el teleport. Supongo que podemos teleportarnos efectivamente directamente a la tienda que nos sea útil. Mientras estamos fuera. Vale. En plan, ay, quiero volver a esto. Vale. Estamos aquí. Hostia. He encontrado esta mejora. Podemos ir directamente al Smithy. Luego volver. O podemos... El hecho de que este teleport esté aquí. Y puedas volver siempre a comprar pociones. Creo que le quita cierta dificultad al juego. Bastante interesante. Vale. Hola, vigilante. Permite que me presente. Me han aparecido unas cosas ahí detrás. Sí, Isidora. La administradora. Isidora, la administradora. Si hay algo que quieras guardar. Déjamelo. Vale. Secreto. Otro pequeño secreto. Vale. Y es el storage. Vale. Me pregunto... Es que ahí se ve a la izquierda como que hay una... No sé si... No tengo razón. Vale. Pero se ve que hay una... No sé. Parece un slider, ¿no? Una barra de scroll. Ahí a la izquierda. Pero no estoy seguro si lo es. Bueno. Tenemos el más tres. Vale. Oh, eres tú. Mientras estás aquí, echa un vistazo. Si ves algo que está bien, puedo hacerlo más barato para ti. ¿Qué? Vale. Podemos venderle cosas y podemos comprarle cosas. Y todo es muy caro. Puedo comprarme una bota, supongo. Tres mil. Vale. Bueno. O sea, este es el equipo de guardia. Es caro de la hostia. El arco. Que es... Una mierdecilla, supongo. Y una capucha. Que nos da un poco de defensa y poise. No parece muy bueno, pero es lo que me puedo pagar. Tenemos una máscara de... De búho. Que nos da menos poise. Pero reduce el de buff. Y tenemos un casco. De búho. Más tres de defensa. Más cuatro de poise. Vale 90. No ofrece mucha protección, ya. Pero ofrece más que esta. Espera. ¿Cuánto da? Nada, da menos poise. Da menos poise, pero aguanta mejor las hostias. Igual me lo pongo, por si hay un mierdas. Vamos a ver. Creo que pega. Vale. Y tenemos encantamientos. Todo el equipo puede encantarse, excepto los anillos. Ace X. Es seis gemas en total. Cada una te da dos habilidades específicas para las armas y las... O únicas. Para las armas y la armadura. Puedes seleccionar el equipo. Y en el menú de encantamiento. Elegimos la que queremos, vale. Vale. Y se ve que hay un número, así que entiendo que se gastan. Y que solo podemos encantar a los objetos una vez. Obviamente no tengo nada que encantar aquí. Sí, bueno. Tenemos cero y tenemos arcano más diez. Ralentizar. Sube el daño con cuanto menos vida tienes. O maldice al enemigo. Lanzables. Provoca daño de fuego. Hace daño de la vida máxima del enemigo. O causas sangrados. Backstab. Aquí está. Podemos hacer que... Podemos apuñalar por la espalda. Y rayos y demás. Vale. Veneno también. Vale. Ya hemos visto todos. No tenemos nada que hacer. Bueno. Claro. Lo que podemos hacer es mirar... Las defensas y demás. Lo voy a pasar simplemente por encima. Ya lo vais viendo. Devolver el daño parece interesante. Vida extra. Que bueno. Supongo que... Puede ser mucho al final. Ya está, ¿no? Tenemos todos. Y... Tenemos Forge. Que... Todo puede forjarse excepto los anillos. Y podemos subirle hasta el 150 de daño. Y con las piedras estas podemos subir hasta más siete. Vale. Supongo que podemos mejorar esto. Eso es. Que nos da un... Verá triste más uno. Vale. Cero con cuatro de defensa y... O sea, nos da poco. Este equipo no creo que nos dure mucho. Pero ahora la barda. El más uno. A ver. Estos son dos puntos de ataque. Cuatro de absorción. Cinco de poise. Esto es una barbaridad. Parece... Ah, y nos cuesta 100 monedos. Bueno, por el momento... Yo qué sé. Supongo que estas las vamos a encontrar más. Y probablemente las podamos comprar también. Las bases al menos. Solo podemos subir hasta más tres con esto. Es lo que significaba con él. Mejor hasta más tres. A él no se las podemos comprar, no obstante. Cierra la puerta cuando no te marches. Algo más. Vamos a ver el ataque. Bueno, está C60. ¿Y el ataque cargado? Tarda demasiado. Pero... 72. 72 y 60 no son números muy separados. No sé cómo lo veréis vosotros. Pero no sé yo si merece... Si merece el... La carga. Esta. Igual es justo el arma. O igual es... Yo qué sé. Pero bueno. Vamos a dar un poco más de vistazo al pueblo. La casa del profesor. La casa de Muzcar. Taberna. Alguien. Una casa en la que no podemos entrar. El almacén de suministros. Y más pueblo. Y más pueblo. Vale. Pues vamos a... Vamos a limpiar el pueblo de gente. Con la que hablar, quiero decir. Sí, lian. Raro. Ah, esta es la casa de Daisy. O nuestra casa, vamos. ¿No está Daisy en casa? ¿Has vuelto por el día sin brillo? ¿O por el cumpleaños de Daisy? Bueno, es el mismo día, supongo. Daisy me escribió una carta. Pidiéndome que volviera a casa un tiempo. Bueno, ya que estás aquí, puedes ayudarme a que le dé a tu hermanita su... Tu hermana pequeña. Vale. Su tarta. La hice para ella. Puedes probar un poco si quieres, no me importa. ¿Has hecho esta carta? Carta. Tarta. Daisy merece ser feliz. No puedo imaginarme cómo de feliz estará cuando te vea a ti y a la tarta. Rápido. Entra en casa y sorpréndela. Te puedo volver a la taberna. Si quieres, ven más tarde y tomamos algo. Bueno, os he dado la tarta. Ninguno de los otros clientes del pub ha pedido una alguna vez. No la puedo equipar ni nada, no puedo probarla. Vale. Ahora sí podemos entrar. Está en blanco y negro por algún motivo. El día sin brillo es el día más importante del año. Y hay mucho que preparar. Si pudiera estar aquí, sería guay. Debe estar ahí fuera, en algún lugar, protegiendo a la gente. Quizás podría volver a casa este año. Es... Han pasado muchos años desde la última vez que celebramos mi cumpleaños juntos. Y es mi decimosexto cumpleaños. Seguro que lo sabe. Quizás debería limpiar la casa. Solo por si acaso. O preparar una de sus cubillas favoritas. Y por supuesto. Mi... 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 Bebida. Especial. Mezclada. Blend de cés. Pasada por la licuadora, básicamente. ¿Quién llama a la puerta? No, Daisy. Daisy, ¿estás aquí? He vuelto. Puedes creerlo. Silian ha hecho una tarta. Esa Silian. Daisy. ¿Dónde estás? Ha dejado la tarta puesta en el sitio. ¿Es la lista de la compra? Vela hexagonal. Se usa cada año y siempre me olvido de comprar una nueva. Vestido ceremonial. No tengo ni idea de dónde está. Tendré que tomar prestado uno. Campana ceremonial. Si no puedo encontrarla... Tendré que pedir a la hermana Yasmin que me dé otra. Vale. No hay... ¡No está! ¡No está! ¡No está la hermana! ¡No está! Vale, tenemos notas. Todo el mundo falta. Vale. Encontra la bruna. Lo de la catarata. Eso que habíamos visto. Durán... No era uno de los de fuera, ¿no? O sí. No sé. Ahora miraremos. A Silian era un tomboy. Vale. Por lo visto es raro. Vale. Incluso que esperar afuera es muy raro y todo eso. No sé. Creo que simplemente le mola a tu hermana. No veo... No. Por el momento no veo nada más raro. Pero bueno. Vale. Esto es extraño. No, ciertamente que no esté la hermana, ¿no? No, supongo. Está la taberna. Será un arma. Vale. Aquí está la... La hermana. Este. Hay mucha gente. No seas tú, Durán, ¿no? Ah, no. Este es el otro. Aún llevas el casco de otra persona. Es Steve. ¿Te atreves a decir que nunca has leído una carta que no fuera para ti? Sí. Hay algo aquí, pero no me lo puedo llevar. Vale. Vale. Stain, el sepulturero, ha estado activando... Activando, no. Actuando de formas raras últimamente. Stain normalmente es un poco raro, pero ha sido más raro de lo normal. ¿Qué está pasando? Nada. Quizás esté... ¿Qué no puedo bajar? No. Quizás esté relacionado con otra cosa, pero... Nada, no importa. Es lo que nos ha dicho Queen. Bruna. A Bruna no se lo ha visto por los días. Los guardias no tienen ni idea de qué están haciendo. Todos piensan que es muy... Muy así, muy culoprieto. Pero... En realidad le encanta sonreír y cantar. No quería... Mierda. He vuelto a hablar con... Le gusta mucho un himno. Hmm. Sobre... La diosa. Suban. Es tan difícil como dicen el entrenamiento de vigilante. Leí un libro cuando era joven. Hay mucho texto aquí. Madre de Dios. Los vigilantes solo pueden comer comida cruda. Tienen que mantenerse célibes. No pueden dejar que les crezca la barba. Y necesitan memorizar el código del brillo. ¿Es todo ello cierto? No respondemos, así que me imagino que sí. No podemos dejarnos la barba larga. Eh, ha pasado un... Ha pasado un rato. ¿Has visto a Dizzy? No, aún no. Ah. ¿Dónde cojones se ha ido? El nombre de la diosa. Vale. No nos va a decir nada más. Pensaba que igual nos daría algo más de información de por qué estaba esperando ahí... ¿Eh? Con nuestra hermana. ¿Qué relación tiene con nuestra hermana? De la casa de Mukhtar. Que está aquí. Pero he visto que había cosas arriba, así que no voy a hablar con él todavía. Tengo cosas que hacer. ¿No puedo entrar por aquí? Un momento, un momento, un momento. Un momento. ¿Cómo se sube ahí? Va a haber doble salto, ¿verdad? Me cago en la leche. A ver. Bienvenido al teatro de Malle. Aunque no es tan bueno como mi teatro. Un actor nunca está limitado por donde actúa, ¿verdad? Bla, 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 bla. Mira, ¿qué historia debería contaros hoy Mukhtar? Tal vez la historia en la que el heroico Mukhtar sacrificó su mano derecha para salvar a una... Eso no era la mano derecha, es la mano izquierda. Ni siquiera sabes qué mano ha sacrificado para salvar a la pequeña niña de los herejes. De los herejes. Pequeña niña. Hay una tradición entre los hombres tribales del desierto. Cortar las gargantas de los enfermos. Si quieres salvar a alguien de este destino, te sacrificarás algo extremadamente importante. Para el valiente Mukhtar, pues su mano derecha. Una pena que solo tuviera una para dar. Vale, al final la mataron. Le pegaron un disparo, así que sacrificar su brazo no le dio... No sirvió para nada. O su mano, vamos. Vale, y nos echa. Nos dice que volvamos otro día, que nos cuenta más cosas. Y nos queda por mirar esta de aquí, ¿no? La casa del profesor. Hmm. De acuerdo a Pace, el mártir, el dolor intenso resulta en un nuevo entendimiento. El sacrificio y la adquisición son sinónimos en lugar de causalidad. Tras el brillo, la luz brillante y la palma de la diosa. Vale, eso puede ser algo. Esto se puede abrir, ¿no? Está cerrado. Igual se puede abrir, pero yo no. Y no hay nadie aquí. Vale, que hay un cadáver durante un momento. Tenemos una poción de curación que nos pone a tope. Y tenemos tratamientos contra el trauma generales. Fiebre, inflamación y dolor. Aplicación tópica, arnica o invent, bla, 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 bla. Vale, es una receta para lo que entiendo que serán las pociones de curación en este mundo. Serán con eso. Si queréis hacer vuestras propias pociones de curación para morir en un dolor agónico, podéis hacerlo siguiendo esa receta. Vale, lo que voy a hacer va a ser guardar. Hemos limpiado ya esto. Y en el siguiente, el lunes que viene, iremos explorando. Se me ha ido un poco de la mano la duración de este primer episodio, pero me parecía un poco raro cortar en mitad de esto. Cualquier caso, vamos a dejarlo aquí. Espero que lo estéis pasando bien. Y nada, ya me diréis si conocíais el juego, si os llamaba la atención. Si os llama la atención. Y si lo habéis probado y demás. Porque he visto en varios sitios, por eso, gente comentar. Hostia, el juego este, la verdad es que está bastante bien. Más este año, dentro de los metroidvanias que han salido, tampoco hay tantos que estén ahí súper... Súper inflaos de guays. Vale, así que... Oye, pues... Pues este ha salido un poco a flote, ¿no? Entre los otros. Pero bueno, también es verdad que la gente se flipa por cosas muy extrañas. Igual luego el juego tiene sus más y sus menos. A mí por el momento me está gustando bastante. Pero ya veremos. Estoy seguro de que va a haber mucho sufrimiento más adelante. Moriré. Moriré constantemente. Ya habéis visto que hoy he tenido una muerte muy tonta. En los 25 minutos que jugué antes, simplemente probando el juego, yo creo que he muerto igual 12 veces. Rehaciéndolo ha sido muy fácil. Es lo que tienen estos juegos tipo Souls. Pero claro, a partir de aquí no tengo ni puta idea de lo que nos vamos a encontrar. Así que me caeré por un montón de sitios. Un montón de enemigos me pegarán sin que sepa sus patrones. Y todas esas cosas. Así que voy a morder el polvo constantemente. En cualquier caso, lo dicho. Nos vemos la semana que viene. Y hasta entonces, como siempre, adiós.